Pero ya aquí dice que también está aquí En este día maravilloso Aquí venimos con mi Jesús Hoy es el día de tu mundo de la vida Que vive para el Cristo Jesús Gracias Dios mío, gracias del amor Por el que le han dado vida y salud Y le pedimos que esta bendiga A ver que hermana que cumpla la razón En este día maravilloso Aquí venimos con mi Jesús Hoy es el día de tu mundo de la vida Que vive para el Cristo Jesús Gracias Dios mío, gracias del amor Porque le has dado vida y salud Y le pedimos que esta bendiga A nuestra hermana que cumpla la razón Gracias Dios mío, gracias del amor Hoy es el día de tu mundo de la vida y salud Y le pedimos que esta bendiga A nuestra hermana que cumpla la razón A nuestra hermana que cumpla la razón A nuestra hermana cual cumpla la razón ¿Cuál de la muerte y salud? ¿Cuál de la muerte y salud? A nuestra hermana que cumpla la razón Gracias a nuestra hermana que cumpla la vida Gracias.